Siempre me alucía pa' que todo el mundo la vea Que ella es la más bonita de todas sus amigas Mi delito de par de videos Siempre está pendiente aquí y llueo Y sin dinero no le puede ganar Lo vuelve loco con su voz Mira que bonita ya se ve ¿Por qué la quitaste? Porque sigue grabando ahí, no es toda la canción ¡Puñata! Y la gente que quiere seguir escuchando a Mato ¡Cojón! Que ella es la más bonita de todas sus amigas Mi delito de par de videos Siempre está pendiente aquí y llueo Y sin dinero no le puede ganar Lo vuelve loco con su voz La vuelve loco con su voz Mira que bonita ya se ve La vuelve loco con su voz La vuelve a parar No es toda la canción Y la gente Tiene que esperar que salga el disco ¡Vamos! Lo vuelve loco con su voz Y la vuelve loco con su voz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!